El compromiso. La jornada escolar extracurricular extendida ofrecerá a los alumnos oportunidades para la formación a través de la cultura, el deporte, el bilingüismo. El hecho. 82.000 estudiantes están en la jornada complementaria, programa creado por el actual gobierno para definir la vocación de vida de los niños y jóvenes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín. Todos por la vida.